Dándole de comer a Larita A ver Es cuestión de Agarra muchas veces así Mira, a ver Yo aprovecho cuando ella abre Pero ella saca la lengua porque quiere más Quiere más, sí, quiere más A ver Qué hermosura A ver, Larita Otro, a ver A ver, vamos Muy bien Qué rico ¿Quién te está hablando de comer? ¿Tu madrila? Mi amor A ver, Lilo ¿Quién te está hablando de comer? 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 ¿Quién te está hablando de comer?